Música Vale, pues aquí tenemos el K2 Entonces, el juego consiste en Tú tienes dos exploradores Cada jugador tiene dos exploradores Uno de cada tipo, así como podéis ver Y la cuestión es Subir a la cima con los dos Sin que al final de Los marcadores de tiempo, pues esto son Todas las fases que se vive del juego Al final Puntúan los exploradores que estén vivos Por ejemplo, si yo he llegado A esta altura, a esta cota De altura, aquí vienen Los puntos que son, que son 6 Este jugador Que es este tipo, se queda aquí Si al final de la partida, aunque este Haya bajado, yo he llegado Yo he cogido a esta cota Yo he llegado a esta cota, se puntúa Estos puntos Si se te muere Como voy a explicar después Si se te muere el explorador, esto se elimina Y solo puntuarías con el que tienes el restante ¿Vale? Por tanto, esto es el marcador de puntos A medida que vas subiendo Tú vas subiendo Con el mismo moneco La altura que vas subiendo Con este Y estos son los que Efectúa las acciones Acciones Bueno, tenemos la Elección de cartas De este mazo que tenemos cada uno De este mazo que tenemos Todo es el mismo Se barajean Y se cogen seis cartas Esas seis cartas Tú las ves Como todos Y elegimos tres En secreto Que van a ser Las cartas Con las que vamos a hacer Las demás Se dejan aparte Estas que se usan Se descartan Se cogen otras tres Del mazo principal Se barajean Y así sucesivamente Hay tres tipos De cartas Las azules Aclimatación Esto significa que aclimata Tres puntos Y las de movimiento Como podemos ver Cada uno tiene sus valores Tres de movimiento Dos y uno Vale Pueden tocar mezcladas Movimiento Pues es Simplemente Mover una casilla Donde quieras Aquí en las cotas bajas Solo cuesta uno de movimiento Pero a medida que subamos Como podemos ver aquí Las huellas De aquí a aquí Te cuesta Dos puntos de movimiento Aquí a aquí Ninguno De aquí que hay dos Y luego a medida que vamos subiendo Pues te va a costar Dos Tres Depende Vale Las cartas de movimiento Las de aclimatación Son las azules Que ahora explicaré Lo de aclimatación Y luego Están Las de movimiento Tanto de ascenso Como de descenso ¿Qué significa? Estos son movimientos Da igual No hace falta Con esto también puedes bajar Con las cartas simples Que no son de Estos son de cuerdas Las cartas simples Puedes también ir hacia abajo Pero lo que pasa es que aquí Tienes dos valores Puedes elegir O bien Mover dos O mover tres Esto es aclimatación cero Que esto es Que te mete Pues Te No te da Ninguna aclimatación Y te está gastando Ahí una carta Para nada No va a deponer nada Aclimatación Tenemos dos Aquí en el trabajador individual De cada uno De nuestros dos exploradores Y este es el marcador De aclimatación A medida que Cuando se acabe el turno Hasta la fase de elección de cartas Luego, bueno, perdón Las fichas de riesgo Que son estas Como cada uno Elegimos las tres cartas En secreto Y las mostramos Tenemos que contar Cuántos puntos De movimiento Tenemos cada uno El que tenga más Significa Que se ha arriesgado Más en subir Entonces Como somos tres jugadores Se destapan las tres Y El que tenga menos Punto de movimiento Es el que menos ha arriesgado Pues elige un valor Aquí son tres El mismo valor No implica nada Pero por ejemplo Si Si sacamos un cero Y un dos El que tiene menos Punto de movimiento Pues lógicamente Cogerá el cero ¿Qué significa esto? Que resta A tus puntos O bien de movimiento De cartas O bien a tus puntos De aclimatación Tú puedes elegir A cuál de ellas Por ejemplo Si yo tengo Si yo tengo esto Y tengo un dos Tengo que elegir A qué carta Afecta Este Este modificador O bien A dos de movimiento Entonces No me puedo mover Con ninguno De mis dos jugadores O bien A dos de aclimatación Por ejemplo Aquí Puede aclimatar A un jugador Dos A tres Y mover Con el otro Dos O bien Con un solo Explorador Puedo mover Dos Y aclimatar Tres Tú puedes elegir Con las tres cartas Que tienes ¿Cómo lo divides? Dividir las cartas No el valor De las cartas Yo no puedo Moverme Con uno Uno Y con otro Dos Porque son dos No, no Tengo que elegir Muevo con uno Dos Aclimato con otro Cinco O Hago dos Estas acciones Con un jugador O lo que queramos Estas son las Fichas de riesgo Luego está Fase de acción Pues con las cartas Que hemos elegido ¿Cómo hacemos? Bien Por ejemplo Aquí Yo soy el azul Por ejemplo Pues digo Tengo cinco de movimiento Y dos de aclimatación ¿Qué hago? O vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco He gastado Cinco de aclimatación Y bueno Pues Perdón Es dos de movimiento Y tengo cinco de aclimatación ¿Qué hago? Bueno Pues voy a aclimatar Que esto es El marcador de aclimatación Voy a marcar Aclimatar con el mismo Cinco Esto Lo puedes Tu gestionar Como quieras Siguiente fase Fase de aclimatación Esto Se mira En cada Donde estamos Situados En ese momento Si tú Acabas Tú has situado Aquí el muñeco Pues aclimatas Uno ¿Por qué? Porque estás En las cortas bajas Y es fácil Aclimatación Uno Pues aquí No ves Uno Este también Estás en el campo Base Pues aclimatas Otro ¿Vale? Y La fase de aclimatación También se ve En el tiempo Que son los contadores De turno Al mismo tiempo ¿Qué significa esto? Pues Que a una altura De seis mil A ocho mil Se viene indicado Con esa línea blanca Todos Los jugadores Estén en esa cota Entre esas dos cotas Tienen menos uno Aclimatación Tienes que bajar aquí Tu track De aclimatación Lo tienes que bajar Por el tiempo Primero con esto Y luego con esto ¿Qué pasa? Si bajas Menos de uno Está muerto ¿Qué pasa también? Que si tú estás a seis Y por lo que sea Aclimatas uno En esa fase Y aquí No se vea Y la aclimatación No se vea Afectada por el tiempo Lo pierdes Siempre Nunca Se puede estar Más de seis Al final del turno ¿Sabes? Y Cuando pasa el turno Se está moviendo Y esto es el tiempo Que va a hacer Al día siguiente Día siguiente Siguiente El turno Igual Este va a ser Bueno Igual no Este es de siete mil A ocho mil Solo los que estén En esa altura Van a perder Uno de aclimatación Esto va moviéndose Como para esto Se quita Se pasa A la siguiente Coseta de aclimatación Y así tú vas viendo Qué tiempo Va a ir haciendo Los próximos días Para ver si te interesa Estar a esa altura O no A ver si tus jugadores Se van a aclimatar O no Si pueden Hacer una Hacer una intentona En subir a la cima O si ves que te vas a morir Porque si Tienes que sacar El modificador Que no sabe lo que es Tienes que aclimatar Menos dos Menos dos son cuatro Entonces Eso lo tienes que ir Viendo Como A medida que va Qué significa esto Que de aquí En esta altura De los seis mil Hacia abajo En cada casilla Siendo tres jugadores Podemos estar Tres En cada casilla Y Tres jugadores A esta altura En cada casilla Se lo pueden estar Dos Aquí dos Y en las contadas Superiores Solo uno ¿Qué pasa si Hay un jugador Aquí Hay un jugador aquí Y otro aquí Bueno Tú Si en tus movimientos Puedes saltarles ¿Vale? Pero si no te permite Por ejemplo Aquí Tú estás aquí Y quieres bajar No puede Estar bloqueado Con este jugador Aquí Con tres jugadores Solo puede haber uno No puede bajar ¿Vale? Y La puntuación Es a medida Que va subiendo Te marca aquí Dos Dos La banderita Indica Los puntos Que Estás consiguiendo Una vez que Llegas a esta altura Inmediatamente Mueves tú El mismo Moneco A la misma altura Estos son dos puntos A medida A medida Que va subiendo Va subiendo Los puntos Si se te mueve Un jugador Se mueve Y esto se pierde Solo podría puntuar Con el segundo Esplorador ¿Vale? Y si hay empate El primero Que ha llegado A una determinada altura Es el que Que puntúa Bueno El que gana Vamos A empate El primero Que ha llegado Estas cartas Es para la versión familiar Y es cuando se te mueve Un explorador Ese se llama rescate Que resucita Resucita tres Puntos más Hacia abajo Y a una altura De seis mil A campo base En la casilla Que quieres La otra opción Que podemos hacer Gastando puntos De movimiento Es poner tiendas Cada explorador Tiene su tienda ¿Vale? Y para poner una tienda Por ejemplo Si yo estoy aquí Por ejemplo Estoy aquí Tengo que gastar Dos puntos De movimiento Para poner la tienda Lo mismo que me costaría Llegar hasta aquí Pues igual Tengo que gastar Estos dos puntos De movimiento Con las cartas De movimiento Por ejemplo Con esto Sin avanzar Podría poner esa tienda ¿Para qué sirve la tienda? Para el momento De La comprobación De aclimatación Esto te hace perder No te hace perder Vamos Si por ejemplo Aquí Dice En esa altura Que estamos Entre 6.000 Y 7.000 Que precisamente Es donde estamos Aquí ahora Yo no pierdo Ese valor de aclimatación Porque estoy con la tienda La tienda La puedo usar De mi equipo Cualquiera Si yo tengo Esta tienda Que no corresponde Con este explorador Da igual La puedo usar Lo que no se puede hacer Es usar las tiendas De los demás